sean bienvenidos a the yellow capsule o en español las cápsulas amarillas vamos llegando al aeropuerto a la terminal 2 vamos a ver si terminamos el ADO al centro y de ahí que los lleven al hotel a lo que vamos a ir o a ver si encontramos un colectivo o algo que nos lleve para buscar la manera más barata en la cual se pueden ir ustedes porque este hotel que vamos a ir está súper cerca de aquí está muy cerquita de aquí entonces estamos investigando aquí en el aeropuerto a ver más o menos cuál es la forma más barata en la cual ustedes pueden llegar ahí vamos a tomar una opción diferente del ADO vamos a tomar un buen día no 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 Muy bien, entonces la reservación de ustedes está por una noche a los adultos, el check-in es el día de hoy y el check-in es el día de mañana antes de las 11 de la mañana, por ejemplo, y para entrar a ver en las cápsulas se pide que entres en calcetines, no puedes entrar con zapatos ni descalzo y adentro del piso es una alfombra, mejor que puedes dejar tus tenis adentro de tu locker o adentro de tu cápsula, hay gente que los deja aquí afuera y les voy a enseñar el locker, bien pues el locker se abre con una pulsera que te da, y dejé mis cosas adentro para que sea no unidad del espacio, creo que caben super bien las boletas que traigan, además que salgo super exagerado y busco, y arriba tienen sus dos toallas, y ya pues para cerrar nada más regresamos a su lugar y cierra y ya no abre. En este lado hay baños de mujeres, y en este lado hay baños de hombres, aquí la bajamos, una secadora, aquí son los excusados, y ya en este lado están las regaderas, son individuales, aquí tenemos jabón para cuerpo, shampoo y acondicionador, aquí está la manija, y una regadera de lluvia, aquí puedes colgar tu toalla o tu ropa, y tienen un lugar para dejar tus cosas que no se moje y cambiarte a gusto, igual tiene su parte de que estar, pero no, es privado, o sea, puedes cerrar tu puerta y ya pues nadie te ve. Bien, así que ya una vez que dejamos las cosas en bloque, vamos a buscar nuestra ubicación, y pues se tiene que dar en voz baja por respeto a los demás, porque como es un espacio compartido, o sea, la cápsula así no deja el ruido, pues por respeto a los demás, y más que es de noche, hay que hablar con un tono bajo, por respeto a los demás. Venga, vamos a buscar la cápsula, estoy súper emocionada, hay que ver cómo suelta. Así que recién vamos a pasar al dormitorio aria. ¡Hala madre! ¡Hala! Oigan, eso está padrísimo. Está súper fregón esto. O sea, me siento en una película, como que estoy viajando al futuro. No sé, está padrísimo el concepto. Bueno, ya la encontramos, la de nosotros es la habitación, o la cápsula 43, que viaja al futuro. Te ha llegado a cápsula. Para fumar, cállate y no hagas mucho ruido. Y se supone que ésta se debe abrir así. ¡Oh! ¿Escucharon? Y botó la puerta. Miren, miren, lo va a hacer otra vez. Escuchen, escuchen. ¡Hala! Estoy encantado con esto. Nunca lo había hecho. Estudios por esas escaleras. Y esa es una cama más grande. Esa es matrimonial. Estos son los controles. Aquí abajo hay una caja fuerte. Nada más que no sé cómo se prende la luz. No sé. Y este de aquí es una pantalla. Es una televisión. Pero no tiene volumen para que no molestes al lado. Así que tiene dos, este, no sé cómo se le llama, jack. Para que conecte tus audífonos. Tiene dos puertos USB para que cargue tu celular. Este es el, el medidor del aire acondicionado. Esto no sé qué fregado sea. Pero a ver, si le picamos Sleep Mode. ¿Qué es lo que hace? Ah, se apaga todo. Ok, ok. Y si le pico el botón rojo, se prende. Oh, ya entendí, ya entendí. Y bueno, aquí ya tiene lo que es un cargador. Para meter un, un cargador normal con todo y caja. Y viene con los hoyos para los cargadores que son como diferentes, así como europeos. Ahí, aquí tengo un extintor. Ah, miren. Aquí es, eh, luz como para leer de ambos lados. Se prende de aquí. Y, ah, se prende acá. Miren. Se supone que no puedo estar hablando. Pero yo por ustedes hago todo. Así que nada más les pido un like y que se suscriban. Esto yo creo que abran la puerta. Esto. Esto de aquí. Se lo hago así. Ah, sale. Creo que es una mesita. Oh, ya lo rompí. Mejor lo dejo como estaba. Y pues bueno, como es matrimonial, tiene sus dos almohadas. Aquí hay, este, para que te tapes los oídos. Para que descanses más. Por si alguien hace ruido. Así como yo ahorita. Juego de conducta. Una sábana para que te tapes. Y ahí está mi confirmación. Aquí tiene un área para colgar la ropa. O algo rápido. De aquí sale el aire. Y tiene aquí. Para si te estás quemando o estás fumando. Este, pues detector de humo. Así que no se puede fumar aquí adentro. Creo que es algo obvio. Por seguridad. Oigan y por todo el cochinero que tengo aquí. Todo este cochinero. Nunca me di cuenta que aquí está abajo de la sabana. El control de la tele. Y yo buscando el botón. Así de que en todas las paredes. Pero aquí la prendo. Ahí. Ahí está. Se prende. Pero la. Aunque no conecte los audífonos. La pantalla nunca se va a escuchar. Para evitar. Para evitar. Ruidos accidentales. O adredes. O sea. Y tiene cable y todo. Pero no se va a escuchar. Al menos que. Conectes. Los audífonos. O sea. Y en la puerta. Tiene seguro. O sea. Se hace ya. No se puede abrir. Entonces. De aquí. Se desactiva el seguro. No. No es cierto. Como salgo. A la madre. Que pedo. De aquí. De aquí. Espera. ¿Qué es esto? Oh oh. Yo cerré la puerta. Pensando que este era el botón. Y la cerré con miedo. Pero dije. De aquí se abre. Pero no. No se abre de ahí. Y. No sé ni para qué es eso. Y ahora no puedo salir. Les juro. Fuera de broma. Ya. Se estaba sudando. O sea. Si me preocupé. Que igual. No sé. Marcas. O sea. Sigo sin entender. Para qué es esto. Pero. Este es como el seguro. Que tiene la puerta. Para que no abran. Desde afuera. Entonces. Si lo empachurro. Ahí está. La puerta se abre. Aún no me sentí. Encerrado. Dije. Que voy a morir. Ahora sí. Me voy a quedar. Una cápsula. Hasta el futuro. Y. Pues. Hablando del colchón. Mmm. No es tan incómodo. Como pensé. Pero. Es como. No sé. Yo siento. Como una cama japonesa. Así como delgadita. O. Como una cama. De hospital. Así. Bueno. Delgaditas. Pues. Pero. No se siente. Tan incómoda. Ya que te acuestas. Su cuerpo. Se distribuye. El peso. Y ya. Pues. No. No se siente tan mal. Y. Menos. Pues. Para una noche. Y para algo barato. Algo de paso. No. No está tan mal. Bueno. Y aquí tienes. Café. Y. Té. Las 24 horas. Esto. Que está en el refri. Ya tiene un costo. Arriba. Son los costos. Pero aquí. Puedes agarrar las casas. Y. Todo lo que está aquí. Tú lo puedes usar gratis. El agua caliente. Para té o café. Eh. Agua fría. Para tomar. Aquí se ponen los vasos sucios. Y aquí hay una televisión. Como con. Promocionales. Eh. Hay wifi. Aquí también viene incluido el wifi. Jenga. Y. Unos libros para leer. Esto. No se que sea. Esta área de aquí. Está pagada. Pero. Aquí se reservan. Como. Explore. Y cosas así. Según eso. Dice que ellos. Se pueden conseguir descuentos. Y bueno. Pues aquí. Ya puedo hablar un poco. Más. Un poco más fuerte. Aquí en la ventana. Ya sales. De inicio. Está. Esta. Esta silla. Está rara. Está chida. Y. Pues. Ya tienes aquí. Espacio abierto. Para respirar. Aire fresco. Que hace falta. Cuando estás así. De en. Encerrado. Y estás en una plaza. Entonces. Puedes conseguir. Por ejemplo. Está. Crispy cream. Abajo. Hay. Restaurantes. Aquí está. El cine. Aquí en la esquina. Hacia atrás. Está. Walmart. Entonces. Pues. Por comida. Aquí. Puedes conseguir. Simplemente. Te mostrarás a Walmart. Y allá. Tienes todo. Y barato. Y aquí. Tiene esa terraza. Es para. Pues. Tomar un poco de aire fresco. Y despejar. Sí. Pues. Venir aquí. Para que quieras. A la hora que quieras. Sí. Técupido. Tira. 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 Una hora que quiera. Y saben despertar aquí Te saca de lo común Y te hace sentir Nunca he estado pero Te imaginas como No sé En una nave espacial o algo así Si está muy padre el concepto La verdad me gustó Y miren Aquí se prende la luz Pero aquí tú manejas La intensidad Me va cambiando la intensidad Aquí la dejas bajita Y aquí es donde se abre la puerta Ya vi donde es Tampoco era ya Miren Y ya se desactiva Se comienza a ver sola Lo que interesante es Cuando despiertas Salir a ver esto Si parece como De una película El salir A ver esto de aquí Oigan acabo de descubrir Acabo de descubrir un lugar secreto Es para Es un workplace O sea ahí puedes subir A trabajar Está un poco aislado de aquí Así que puedes hacer más ruido Este puedes jugar Estar en la computadora Escuchar videos Porque está aislado de aquí Así que ahí no importa tanto Ahí no importa tanto Si haces algún ruido Y vamos a verlo Entran por esta puerta Y vamos a subir Estas escaleras Hasta allá arriba Y es esta área de acá El workplace Y pues tiene Tiene estas áreas Como para acostarte Pero aquí no duermes Solamente es para estar Acostado un rato Unas mesas para trabajar Con conectores Y estas mesas de aquí También tenemos aquí arriba Cafetera Nueva caliente Café Y elote Leche Y pues las tazas Oigan y pues me desperté tarde Pero En las áreas de aquí Ponen Como huevos Frutas Waffles Entonces nada más Me alcanzaron a apartar Unos waffles Estos de aquí Y viene el desayuno O sea solamente es esto Estas pequeñas opciones Pero muy agradecidas Así que Pues el desayuno Aquí está Y se retira A las 10 Entonces ya no alcancé Pero quedé con mis waffles No son tan malos No tienen mal sabor O no tienen sabor Como industrial Calientitos Están buenos Y están buenos Y bueno eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Estas fueron las cápsulas amarillas De Cancún Una opción Novedosa Y barata De pasar la noche A nosotros Nos costó 800 pesos La noche aquí Por dos personas En cama matrimonial Y también decir Que Las cápsulas Están ubicadas En Plaza La Roca Entonces como les dije Aquí anoche Aquí hay Incluso Cream Sam's Walmart Y muchísimas Tiendas más Hasta tienen un cine al lado Entonces Solamente incluye Desayuno Pero si estás Desde la tarde Desde la noche Pues sin problema Puedes conseguir Que comer Y que comer barato Mínimo Te vas a Walmart Y te compras Una marucha Y ya Pasa la noche Sin problema Y pues bueno Está ubicado En Plaza La Roca Y en la zona Cumbres Porque hay gente Que le dice Plaza Cumbres Porque ahí se llama Como esta zona Aquí Si se le conoce Entonces pues Preguntan por Plaza La Roca O Plaza Cumbres Para llegar aquí Para llegar aquí Hoy les mostré Una opción diferente En vez de tomar El ADO Hasta las entradas De Cancún Y regresar En taxi Lo que hicimos Fue tomar Un taxi Pero un taxi Colectivo Ya vieron La camionetita En la que fuimos A manejando personas Y aquí Lo que hizo Nos cobraron 150 pesos Por persona Nos llevaron Hasta la ADO A dejar A un grupo De personas Y ya De regreso Porque pasos Por enfrente De regreso Ya nos dejaron Aquí afuera Del hotel Y tardamos Como unos 25 minutos Un poquito más En llegar Desde el aeropuerto La vuelta Que dio Y llegar Aquí Como unos 25 minutos Si vinieras Directo Yo creo que Haces como Unos 15 Podrías hacer Para llegar Aquí Y de regreso De hacer 10 y 15 Minutos Al aeropuerto No salió No salió tan mal No hubo tanta Diferencia de precio Y a lo mejor Se nos salió Un poco barato Un poco más Poco menos Entonces también Otra opción Es Si es atacadora En tu vida de hoteles Y saliste Por ejemplo En Hoteles Caret Que fue lo que yo hice Me dejaron salir Hasta las 7 Entonces Vine a dormir Aquí Para Ya de aquí Ir a otro vecino Aquí mismo Pero igual Si me fuera Ya de aquí Al aeropuerto Pues paso la noche Aquí Y pues Te hagan tanto Por ejemplo Al aeropuerto Y hay diferentes opciones Para irse Pero Por ejemplo Aquí en las cápsulas Se pueden conseguir Un taxi De parte de ellos Y el taxi Te cobra 300 pesos Desde aquí Hasta el aeropuerto No es taxi Que diga Que barato Pero Tampoco Está exagerado De precio A comparación De otras opciones Que podría haber A lo mejor Hay algunas más baratas Pero a lo mejor Se haya regresado La de O O están Preguntando Para notar Si se me calla Si va por una vez Cuando te cobra Aquí En esta área Ya hay bidis Pero es un rollo Sobre bidis Para los aeropuertos Entonces Se me hace una opción Buena Y Accesible No muy barata Pero Accesible Hasta el que tiene Al aeropuerto Y en resumen Si me gustó Me gustó La experiencia Más que nada Cuando despiertas Y ves así Como he tenido Aquí Las luces Este En general Nunca he ido Al espacio Ni Ni he tenido Algo similar Pero Pues para las películas Te sientes así Como que te da la sensación Si me gustó Y si la recomiendo Más que para pasar la noche Una experiencia Que si recomiendo Que Pues que se viva Que se pase Es algo diferente Es algo diferente Yo creo que Al venir Al Cancún Con esperas Un hotel Playero Pero les digo Hasta 10 minutos De la aeropuerta Entonces Es algo diferente De vez en cuando Está bien cambiarle Y checar Diferentes opciones Así que Esta es otra opción Barata Otra opción Accesible Y Otra opción Diferente Para pasar Pues una noche Para cambiar De destino Y bueno La otra opción Barata Para llegar A la de O Es Cruzar la avenida Como unos 100 metros A la izquierda 200 Hay un Hoy Un puente peatonal Porque pues aquí es carretera Cruzas Y ahí esperas Un camión Que te correa 10 pesos Hacia La de O Y ya de la de O Pues toman El camión Hasta el aeropuerto Que cobra 105 Entonces estarías Pagando por personas 115 pesos De Para regresarte De aquí Al A de O Y al aeropuerto Y pues al igual Para de aquí Moverse hacia el centro De Cancún Hacia otro hotel O algo así Pues sin problema Pues tomas el camino Aquí enfrente 10 pesos Si vas a hacer una hotelera A lo mejor agarras otro Que te cobra igual No son caros O si vas al centro De Cancún Pues 10 pesos Pues ya te llegas A Cancún Entonces No sea tan mal ubicado Para Si quisieras Ir hacia Cancún Hacia adentro O ya salir al aeropuerto No se me hace tan mal ubicado Y no se me hacen los precios Tan descabellados Pero Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que les suscriban Y nos vemos En el siguiente destino Miren Alcanza a ver Ahí estábamos Durmiendo Y para cruzar Pues aquí es avenida Los coches vienen rápidos Y no tienen intención De pararse Y no creo que tú Los quieres parar Así que Ahí está Igual Las cápsulas Y ahí se ve El puente peatonal A ver A ver Ahí está el puente Entonces nada más Caminamos hasta ahí Lo cruzamos Y luego Luego está la parada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!